¿Qué significa ser un indio en la ciudad? 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 Los extraños no son los extraños los extraños somos nosotros Los extraños son aquellos que llegaron y se atreven a decir que nosotros somos extraños conozcan la cultura nosotros que es la verdad para nosotros y que es vivir para nosotros que es la felicidad para nosotros y que es compartir con otras personas nuestros conocimientos, nuestras danzas Dicen que nosotros los indígenas buscamos a Dios por medio de yajé por medio de otras cosas, brujerías y esas cosas, pero nosotros nunca buscamos a Dios por medio de Yahé y por otras cosas más, solamente buscamos el conocimiento, el saber cómo sanar a la gente, cómo reunir a la gente y cómo dar la felicidad a la gente. Y eso sí, comunico así radicalmente que los indios no son de Dios, los indios son de sus ancestros y punto, todo indio, toda nación tiene su historia y nacimiento, tiene su río, tiene sus territorios, tiene su comida y sus prácticas. Oiga, no seamos pendejos, de verdad que sí, somos de esta tierra, nosotros debemos hacer cómo vivir, cómo hacer, mire esta joda, desbarataron todo el mundo. Y luego dicen que los indios son retrasados, cuando lo único que quieren hacer es llenarlo de cemento por doquier. Y el indio realmente lo que se preocupa es y lo que enseña es lo vital, lo humano, lo práctico, lo cotidiano. Entonces, esa forma de nosotros enseñar ha hecho que muchos, así como yo los llamo civilizados, ha hecho que se acerque y se ha creado una complicidad, no de entes gubernamentales, sino de personas que se acercan y encuentran una alternativa de vivir, hacer y ser. Gracias. 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 Gracias.